Soy Lidia Carrillo y actualmente estoy cursando el grado en Lenguas Aplicadas en la Universidad Pompeu Fabra. El grado consiste en aplicar las lenguas que nosotros estudiamos, que son el español, el catalán, el inglés y el francés o el alemán. También podemos optar a estudiar la lengua de signos catalana y entonces se trata de aplicar esas cuatro lenguas que estudiamos en distintos ámbitos del conocimiento, como pueden ser la traducción, la docencia, el sector privado. Soy la Teresa de Estoría, em vaig graduar a Traducción e Interpretación a la Pompeu Fabra. Tinc la meva petita empresa amb uns altres companys de la Pompeu. Ens dediquem a traduir textos tècnics, literaris, econòmics i a banda jo treballo com a traductora autònoma. Vaig a escollir traducció perquè sempre m'havien agradat les llengües des de molt petita. Em vaig decantar per la Pompeu perquè vaig veure que les assignatures estaven molt bé i a més que els professors eren traductors en actiu en aquell moment, molt professionals. Sabia que me gustaban muchísimo las lenguas y encontré este grado que me pareció muy global, me daba la oportunidad de estudiar cuatro lenguas al mismo tiempo y además la oportunidad en el segundo curso y hacer una estancia en el extranjero. T'ajuda no solo a mejorar y a perfeccionar la lengua, sino a conocer las diferencias culturales y a enriquecerte de manera personal. De sortides laborals, la carrera en té moltíssimes. Pots ser intèrpret, pots ser mediador cultural, pots estar treballant en el departament internacional d'una empresa, pots ser professor d'espanyol a l'estranger, corrector, editor de textos... Tens un ampli ventall d'opcions quan surts a la carrera.